Es porque no estás tú que me cuesta existir y seguir adelante Y me cuesta aceptar poderme conformar solo con recordarte Y desde aquel adiós todo se me acabó y hoy camino sin rumbo No sé qué explicación darle a mi corazón te llevaste a mi mundo Pero aún así yo te quiero decir con mi último aliento Que no te dejo de amar, no te puedo sacar hoy de mi pensamiento Y es porque no estás tú que no dejo de pensar En hallar la forma para conquistarte y volverte a enamorar Y es porque no estás tú que hoy solo soy lo que soy Un enamorado que está derrotado y si estoy llorando Es porque no estás tú Uh, 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 uh Pero aún así yo te quiero decir Con mi último aliento Que no te dejo de amar No te puedo sacar Hoy de mi pensamiento Y es porque no estás tú Que no dejo de pensar En hallar la forma para conquistarte Y volverte a enamorar Y es porque no estás tú Que hoy solo soy lo que soy Un enamorado que está derrotado Y si estoy llorando Es porque no estás tú Que no dejo de pensar En hallar la forma para conquistarte Y volverte a enamorar Y es porque no estás tú Que hoy solo soy lo que soy Un enamorado que está derrotado Y si estoy llorando Es porque no estás tú Tú En hallar la forma para conquistarte Gracias.